Soy el responsable del Departamento de Ingeniería y Desarrollo. Es un equipo multidisciplinar que desarrolla los productos que más tarde serán usados en los sistemas de Vanderlander. Nuestro mayor reto es ser lo suficientemente flexibles para satisfacer a nuestros clientes. Disfruto realmente siendo el responsable de todo el proceso de desarrollo. Tenemos una idea, la probamos y vemos cómo funciona y acabamos mejorando nuestros productos como resultado. He ganado experiencia en los últimos cuatro años sobre cómo gestionar a mi equipo, la empresa invierte en las personas y te da las herramientas para desarrollar tu trabajo. Me gustaría seguir mejorando mis conocimientos técnicos y mis habilidades para gestionar y desarrollar mis equipos. Cuando voy al aeropuerto con mi mujer y con mi hija y veo nuestros productos, es algo que me enorgullece y me da mucha energía. Cuando recibo feedback positivo de nuestros clientes y veo que sus clientes se benefician de nuestros productos, entonces siento que estamos marcando la diferencia. Van der Lander. Aspire. Grow. Achieve. Together.